Por ese riel que se ve, un tren lejano de sueños Vuelve la luna de a pie, como buscando recuerdos En ese tren yo me fui, dejando todo mi tiempo Sacraban sobre el carril, las flores que deja el viento Mi barrio amado la sal, como una luz de la tierra Ese dolor de metal, que va dejando la ausencia Y en el color de un andén, la pena del santiagueño Y en una punta su ser, en la otra punta el recuerdo Que venga la segundita A ver sol descalzo me ve, cruzando chango la siesta Mirando pasar el tren, a ver si pego la vuelta Las vías siempre se van, pero el paisaje se queda Y el río lleva arenal